Están en el aniversario de madera, pregunto una cosa, ¿cuándo tendrán más maderitas? ¿Tendrán, viene la posibilidad de un hermanito? ¿Ah? ¿A qué hora llega la princesa? ¿A la familia? Pero parece que ya llegó el príncipe, a ver, a ver, Liam, Liam está ahí. Ay, mamá, sí. Sí, acá está, acá está justo venido corriendo Liam, que estaba comiendo. De hecho, está en nuestros planes. Puede ser que sea más pronto de lo que habíamos planeado. ¡No! Esta cuarentena nos ha caído a la perfección, así que sí está en nuestros planes definitivamente encargar un hermanito para Liam, así que... Sí, chicos, el matrimonio... Liam dice que sí, mira tú, la Liam. Liam, ¿tú quieres hermanito o hermanita? ¿Quieres hermanito? Más o menos. ¿Hermanito o hermanita? Más o menos, papi. ¿Pero cuál de los dos, pues? ¿Hermanito o hermanita? Hermanito. Hermanito. Para jugar fútbol, pues, Jaco, para jugar fútbol. Sí, qué bonito. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero hay alguien que hace la ecografía, pero del futuro. ¡Oh! A ver, atención, familia Eskenaz y Vertis. No, no tengas miedo. A ver, vámonos hasta Miami. ¡Brasil! Consulta gratuita. ¡Hola, Reinaldo! ¡Hola! Se viene princesa, príncipe, para cuándo sería, según tu bola negra. ¡Hola, Reinaldo! Aquí consultando. ¡Hola! ¿Cómo estás? Está puntazando. Mira, te voy a decir una cosa. Hola, hola. Mira, esta relación va bien por ahora. Todo bien, todo perfecto. Y sí, vamos a tener novedad de esta pareja. Esta familia va a estar mucho más grande el próximo año. ¡No! ¡Ay, qué bonito! ¡No! ¡El 2021! ¡Eh! ¡Vamos! ¡El 2021! ¿Y lo que viene es una princesa o otro príncipe? Dime tú, Reinaldo. Ah, es una princesa. Princesa, por favor. ¡Una mini Natalín! ¡Eso! ¡Una menina! ¡Una menina! ¡Ay, está bien! ¡Qué buena noticia! ¡Una menina! ¿Te gustaría que sea mujercita, Natalie? Ah, bueno. A mí me encantaría que sea lo que Dios quiera. Y lo más importante, creo yo, es que sea en el momento que nosotros lo queremos. Igual creo que las cosas a veces, las cosas más lindas a veces no se planean, pero como familia vamos bien. Liam dice que no escucha nada. Y de hecho están nuestros planes, ¿no? Pero creo que cuando sea el momento adecuado. Ah, cuando sea el momento adecuado. Majo, ¿tú qué ves? Porque siempre dicen, ¿no? Que cuando una está embarazada hay un brillito en los ojos. Sí. En realidad yo veo a mi Natalie brillando siempre, pero en ese momento, en el momento que llegue, ojalá que nos des a nosotros la oportunidad de poder celebrarte aquí en el programa, Natalie, y poder conocer sobre la venida del nuevo baby. Bueno, cuando sea el momento, por supuesto que voy a estar hablando con ustedes. Como siempre, les tengo mucho cariño a toda la familia de América Televisión. Y es por eso que siempre digo que sí a estos enlaces, porque siempre están hechos con mucho cariño y sobre todo respeto que creo que nos tenemos a ustedes, a nosotros también, ¿no? Qué lindo. Millaco, no te pongas ahí.